Música Del 22 al 24 de junio, los estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche eligieron a sus representantes para la Asamblea Universitaria y para el Consejo Superior. Los máximos órganos de gobierno de la Universidad. Como resultado de los comicios, que se desarrollaron en total normalidad, resultó ganadora la lista 5, unidos por la UNAJ, con el 57% de los sufragios. En segundo lugar, se ubicó la lista 6, la voz del estudiante, y el repique con el 21,78% de los votos. Esto es parte de la democracia que hemos conquistado hace muchos años y también es parte de defenderla, llevar adelante este tipo de acciones que involucran e invitan a la participación de todos en conformar primero hoy la universidad que queremos y hoy a futuro el país que queremos crear para todos, un lugar que sea inclusivo, un lugar que sea participativo y que sirva para poder vivir mejor todos los días. De esta manera, por la Alianza Unidos por la UNAJ, ingresarán como consejeros superiores Laura Vanessa Leiva e Ivo Isaac Fernández y como asambleístas Luz Anaí Oliveira Mediana y Gabriela de Luján Arnedo. Mientras que por la lista 6 asumirán Carlos Alberto Sosa y Karina Evelyn Medina, como consejero superior y asambleísta respectivamente. Uno va creciendo y va progresando dentro de la carrera universitaria, se va dando cuenta y se van abriendo, uno se va abriendo a nuevas metas. Una de esas metas fue poder integrar el centro de estudiantes, poder llevar la voz del estudiante dentro del consejo superior, que las ideas del estudiante se plasmen, que los proyectos que se trabajen y que se dirimen dentro del consejo superior tengan la visión del estudiante, para que se sepa que dentro de algo que se aprueba, la visión del estudiante está inmersa. Que nosotros no seamos un ente separado dentro de la dirigencia, dentro de los directivos de la universidad. Poder mezclar esas dos cosas para un bien en común me parece fundamental. El lunes 29 de junio, en los Laboratorios Integrados de Ingeniería de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se llevó a cabo el Seminario de Compresores, organizado por la carrera de Ingeniería en Electromecánica del Instituto de Ingeniería y Agronomía. Queremos introducir a muchos estudiantes, a gente de la comunidad técnica de la zona, en el tema de los compresores, porque sabemos de la importancia de generar bien aire comprimido, de tener buenos sistemas de tratamiento de aire comprimido, y más allá de la teoría, algunos saberes que tienen que ver con la práctica de una buena instalación de aire comprimido, un buen tratamiento del aire comprimido, que es estrictamente útil dentro de la industria. Con las exposiciones de Federico Palavecino, de Atlas Copco y Cristian Picitelo, de Tecnología Integral Sociedad Anónima, el seminario se centró en el desarrollo de los distintos tipos y usos de compresores en la industria. Y bueno, llegamos a un acuerdo para dar la charla acá. La idea es poder acercar los conocimientos de compresores a la facultad, que es un tema que por ahí no forma parte de una cátedra completa, sino que se ve en alguna cátedra en particular, y es interesante conocerlo. Acercar la industria a la facultad, que a veces es complicado. En el marco de los festejos por los 10 años del Programa Provincial de Orquestas Escuela de Inflorencio Varela, los alumnos de la Orquesta Juvenil realizaron un concierto en el Salón del Hall Central de la UNAJ, el sábado 23 de junio. La Orquesta Escuela de Florencio Varela, que hoy cuenta con más de 800 alumnos, realiza sus actividades bajo la coordinación del maestro Héctor Almerárez. Es una formación contraria al academicismo del Conservatorio, de Bellas Artes y todo eso. Distinto, no digo ni mejor ni peor, es distinto. Porque las carreras por el academicismo llevan 12, 15 años. Y acá tenemos chicos que al año y medio, hay un par de chiquitas que tienen 6 meses y ya están tocando. O sea que es misterioso para mí, pero es la realidad. Bajo la dirección de Leandro Saborotni, Luis Lustó, Iván De Luca y Sebastián Mendizábal, la Orquesta Sinfónico Juvenil presentó obras de Strauss, Roparts y Tchaikovsky. Para llegar a esta instancia de poder dirigir, tuvimos que pasar de muchos conciertos, hacer giras, estuvimos estudiando gracias al programa en Francia, viajamos a Venezuela, a donde pudimos aprender un montón de cosas y realmente llegar a esta instancia donde podemos preparar a los chicos y conocer realmente desde adentro la orquesta, es una experiencia que no la podemos tener a nadie. En el concierto se destacó la labor del solista Nahuel Loíza. Desde hace 10 años, esta iniciativa tiene como finalidad la inclusión, promoción y el desarrollo social de los niños y adolescentes a partir de la práctica musical colectiva. Y me gusta estar con todos mis compañeros, muchas veces he tenido ocasiones donde me sentía mal y yo venía a la orquesta y me olvidaba de todo. Y me hacían sentir bien, al principio es medio raro, porque soy chiquita y todos eran grandes, hablaban de otros temas que yo todavía no conozco. Pero después me fui integrando y me encantó, y ya me quedé. Iba una vez a la semana, como mucho, y después no, empecé todos los días y ya lo siento natural, es algo que tengo que hacer sí o sí. El concierto aniversario estuvo auspiciado por el Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Estamos realmente muy contentos con el resultado. Estuvo lleno de gente, creo que fue un programa de una calidad alta y todo el entusiasmo que hemos puesto se ha reflejado en el éxito que tuvo nuestra convocatoria. En el marco del proyecto de mejora en la formación en ciencias exactas y naturales y con la organización de la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio, el lunes 29 de junio se realizó el taller Producción Más Limpia. Vimos con la gente del Centro de Política y Territorio una gran oportunidad para poder introducir o por lo menos trabajar con los docentes secundarios en introducir estas problemáticas del medio ambiente en todo lo que son las currículas de las materias que ellos dan en la escuela secundaria. Sobre todo enfocado desde el punto de vista de la producción más limpia y de la mejora en la llegada con el tema ambiental a los adolescentes. Es una actividad que creo que está funcionando muy bien, es el tercer encuentro y los veo a los alumnos que son profesores, los veo muy motivados porque a veces pensamos que la educación ambiental o llevar los temas ambientales al aula pasa solamente por temas muy sueltos o directamente relacionados con prevenciones o asumir riesgos y acá lo que queremos por ahí llevar al aula es una visión proactiva. Estos encuentros buscan articular prácticas y contenidos con docentes de escuelas secundarias de la región con el objetivo de crear una mayor conciencia ecológica en los estudiantes. Los adolescentes tienen una gran oportunidad para empezar a visualizar ese futuro y quizá hasta elegir dedicarse a temas como ese. Es nuestra tarea llevarlo al aula, que ellos sepan que tienen derechos y que conozcan relacionados con qué hechos de su vida y de la naturaleza tienen esos derechos. El tema de los residuos, el tema de la contaminación del agua, del aire, hay que conocer para poder ejercer los derechos. Y creo que ese es el criterio que surge también en las discusiones. Los adultos mayores que participan del taller Narradores Orales, dictado en la UNAJ, a cargo de la profesora Leticia Autazúa, visitaron el Jardín Provincial 935 de Florencio Varela para contarles cuentos a los nenes de las distintas salitas. Bueno, yo les voy a contar un cuento que se llama Los músicos de Bremen. Había un burro que trabajaba en una granja y el burro llevaba cargamentos de leña por todos, pobrecito. Estaba que no daba más. Ya hacía muchos años que trabajaba. Los nenes nos recibieron con mucha atención, prestaron mucha atención todo el tiempo a los tres que estuvimos contando ahí en esas salitas. La verdad, quedaron todos mirando así, muy, muy lindo. Los señores decían que vengan todos los días porque a veces se le prestan atención a alguien ajeno al jardín que las señoritas que las ven cotidianamente. Y hermosa, nada más, espectacular. Las caritas, el asombro. Después escuchar a ellas cómo narran o cómo contaban un trabalenguas o una poesía. Grandioso, re lindo. La verdad que sí. La actividad se desprende del programa UPAMI, llevado adelante por el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad, en conjunto con la obra social en la que se dictan talleres gratuitos destinados a los adultos mayores que se encuentran afiliados a PAMI. UPAMI para mí es un espacio que nos hace sentir bien, con ganas de hacer cosas, porque a pesar de los años tenemos el espíritu joven. La experiencia de los abuelos en estas actividades es enriquecedora y de mucha emoción. Es muy emotivo porque ellos empezaron a descubrir que pueden hacer cosas. Entonces, hay una frase de inocencia que me quedó mucho que dice, era que yo sabía. Entonces, como se van dando cuenta de cuántas cosas ellos pueden hacer, de cuántas cosas saben hacer y que, como que ya hay un montón de cosas que se van a animar a hacer porque ya estas las pudieron hacer. Verdaderamente nosotros estamos ocupando un lugar dentro de una universidad que nos da el espacio ese y nosotros tenemos que brindar también algo de nosotros para trabajar socialmente por la sociedad o por la gente.